Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón, y esta es mi triste historia en FKXD. Era un niño pobre, no tenía dinero, y vivía en una chufa humilde, solo con mi camita. Me bañaba con la señora ballena y el unicornio, pero no tenía más amigos, hasta que apareció mi mascota, el señor Don Gato. Ya que comenzó mi gran aventura en FKXD, conquistar el planeta. Muy buenas a todos, soy el Gatotón, bienvenidos aquí a la aventura en FKXD, nuevo capítulo. ¡Me ha tocado un gato! ¡Tengo un gato de mazana! ¡Qué bonito gato tengo! ¡Es genial! ¡Le llamaré Don Gato! ¡Iremos visitando las casas de este nuevo planeta! ¡Así haremos nuevos amigos! ¡Guau! ¡Es un dinosaurio FKXD! ¡Qué bonito! ¡Fijaos que miedo da! ¡Y yo estoy encima montado! ¡Mmm! ¡Hola Boba! ¡Quiero ser tu amigo! ¡Puedo estar en tu casa! ¡Quiero ir a tu casa! ¡Estoy en la casa de mi amigo Boba! ¡Y vamos a ver qué tiene por aquí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Me sentaré aquí a comer estas palomitas! ¡Ven aquí Don Gato que te voy a dar palomitas! ¡Me encantan las palomitas! ¡Me encantan! ¡Voy a ver si tiene algo más allá de vera! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Una boguesa! ¡Seguro que tienes un pan a Don Gato! ¡A ti te daré agua! ¡Bebe agua! ¡A Don Gato te encanta beber agua! ¡Esta casa está chulísima! ¡La verdad es que me ha encantado Boba! ¡Tienes una cama estupenda! ¡La quiero probar también! ¡Y ahora iré a mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡A un momento tengo nada! ¡Pero gracias a mi amigo Boba que me ha dado unos dineros! ¡Puedo comprar y mejorar la casa! ¡Muchas gracias amigo! ¡Podré mejorar mi casa! ¡Puedo comprar un baño! ¡Y un unicornio! ¡Y muchos juguetes! ¡Para jugar todos juntos! ¡También he comprado una cama que es un coche! ¡Esto es genial! ¡Y los ojitos ojitos gigantes de decoración! ¡Pero fijaos que bien es esta el coche! ¡Es genial! ¡En este coche dormire todas las noches! ¡Y también tengo otra cama! ¡Que es un colegito! ¡Vamos Don Gato! ¡Es hora de bañarse! ¡Nos ha sentado genial el baño! ¡Qué bueno es bañarse Don Gato! ¡Como veis! ¡Tengo un unicornio! ¡Y ya tengo una vela! ¡Este unicornio es mío! ¡Sólo mío! ¡Oh! ¡Les ha encantado el unicornio! ¡Seguramente puedo hacer amigas! ¡Amiga, ven! ¡Aquí eres mi amiga! ¡Es genial! ¡Ah! ¡En approach con serios que tengo un amigo! ¡Es fantástico! ¡Es fantástico! ¡Aria! ¡Ven aquí y enseñame tu casa! ¡Oh! ¡Qué pedazo de casa tiene en la brera mi amiga! ¡Enséñame toda tu casa! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me ha dado un beso! ¡Mmm! ¡Pero estaba un poco rochín! ¡No quiero ducharme! ¡De esta manera poder conquistar a mi abuela! ¡Pero antes de nada me comeré talado! ¿Y este vaquero? ¡Está vallado! ¡Yo también quiero bailar en esta fiesta de baile! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila conmigo! ¡Vamos! ¡Venga como me muevo! ¡Pam! 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 ¡Lo doy todo! ¡No! ¡No quiero bailar en esta fiesta de baile! ¡Baila! 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 juntos. ¡Sí! ¡Baila, baila, baila! ¡Vámonos! ¡Tompáles! 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 ¡Así bailamos! ¡Así bailamos! ¡Así bailamos! ¡Así bailamos! ¡Así! ¡Te gusta él! ¡Te gusta él! ¡Pues mira! ¡Ahora vamos a visitar a Flavox! ¡Helante el arcade! ¡Jugaremos al minijuego! ¡Aquí tenemos un montón de máquinas recreativas! ¡Es genial! ¡Quiero probar esas arcades! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Enseñamos los mandos de las instrucciones para jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos compitiendo! ¡Oh no! ¡Me está ganando Yura! ¡Voy a perder esta ¡Aplótalo! ¡La siguiente la ganaré yo! ¡No dejaré que nadie me gane! ¡Seré rey! ¡No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuéntelas todas! ¡Da un número exacto! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Sus ¡No he tabla la corona! ¡Sii! 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 ¡No he tabla Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y déjame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete.